Super Noticias del Valle le consultó a algunos usuarios del Mío en Cali sobre la percepción del sistema y sobre la seguridad. Esto fue lo que nos dijeron. Eso debería de estar organizado. Ellos deberían de tener determinadas rutas para determinados vendedores. O sea, todo es cuestión de organización para que entre ellos mismos no tengan esa competencia. Es una competencia que está afectando a ellos mismos. ¿Qué opinión le deja lo que se registró al interior de un bus, una pelea entre ellos, la situación terminó en tragedia, uno de ellos pierde la vida? Precisamente por eso, por la falta de desorganización y falta de cultura. Porque uno de los problemas más grandes que hay en Cali es la falta de cultura. Actualmente, para los caleños, el sistema atraviesa por un panorama preocupante. Invasores, estaciones sucias y falta de circulación de los buses son algunos de los inconvenientes que los ciudadanos dan a conocer.